El tiempo se estaba todo muy abandonado Era muy difícil llegar aquí, ¿verdad? Pues sí Ni lo que te he dicho No, no, pero oye, bien Ahora he tocado el árbitro No, no, no Yo pienso igual que ellos Tú como cantas, pero ¿qué opinas aquí? No me lo grabes No, te lo grabo Ah, no, ¿me estás grabando? No, hombre, pero ¿qué opinas? Pues lo que han dicho ellos Muy bien, pues Marbeitos, ¿qué opinas? Otra vez A la cabeza van A la cabeza van A la cabeza van ¡Blanco! ¡Eco! No sé qué decir por ella Te ha contestado No sé qué ha dicho ¡Viva Honduras! ¡Eh! ¡Eh! Ahí va ¡Despendimiento! Sí, sí, sí Se ve, se ve Se ve Ahí lo pone claramente Casa del cuartel Vale, Juan, tranquilo Que tiene que dar higos Porque están Te levantan Está todo el invierno. Cerrado y... Ectoplasma. 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 Ufala, plasma. Hola, plasma. ¿Estás grabando? Sí. Qué pena, qué pena, macho. Bueno, pues nos encontramos en... en Cantabria. ¿Sí? ¿Estamos en Cantabria? Vale, pues nos encontramos en Cantabria. Bueno, estamos en un lugar muy... muy... muy concorrento. Me gusta... ¿Esto que es mal afectado? En Cantabria, en un lugar próximo a la investigación y... ¡Hostia! ¡El agua le hacía! ¿Qué gareto nos mueve y cómo os coméis el miedo? A mí la verdad, me daba más miedo hoy subirme aquí que iría a un mes de salitorio de arriba. Nosotros sí hemos salido corriendo una vez. Es lo que yo le comentaba a Mestre Lorte. Estaba justo en Punto Caliente, aquí. Aquí, en un capítulo anterior, simplemente tuvimos contestaciones inteligentes. Con las primos. Ahora, lo corto y lo corto. ¿Corto? ¡Corto! ¿Qué ha pasado, Juan? Y tan caliente. ¿Qué ha pasado, Juan? Los tobillos. Estaban fallados los tobillos. He pisado uno. He pisado uno. El casco. El agua, el agua de la fuente. El agua de la fuente. El agua de la fuente, la para allá, ¿no? Está bueno el agua. No se suelta, no sé qué soltar y no va a ir. No. No me sale, no, es que no me sale. Es que no, no. Se dan miedo escénico, yo qué sé. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola amigos, en estas fechas tan especiales desearos a todos los que nos seguís Misterio Norte unas felices fiestas. Y bueno, el año que viene, en 2019, nos encontraremos con nuevas aventuras, investigaciones y bueno, a todos los que nos gusta el Misterio. Ahí os esperamos. Felices fiestas. Bueno amigos, pues nuevamente ha pasado otro añito y aquí estamos pues haciéndoos este pequeño vídeo pues para felicitaros las fiestas de Navidad, para desearos un feliz año nuevo y bueno, que sigáis disfrutando del Misterio y de los vídeos de Misterio Norte. Y nada, aquí como ya es tradición por parte nuestra, pues os dejamos un pequeño vídeo de tomas falsas, pues para que veáis también un poquito que, bueno, que cuando salimos de investigación, pues tenemos muchas anécdotas durante los viajes, durante las comidas, durante esas paradas en la noche, en medio de un sitio abandonado donde nos comemos la tortilla con la luz de las linternas. Y bueno, pues que lo disfrutéis, que lo paséis bien y muchas gracias por seguirnos.